Música ¿Están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente durante toda la vida? Sí, parecido. Sí, parecido. Música ¿Al niño? Sí, al niño. ¿El señal de mi amor? Espíritu de mi amor. Y fidelidad. Y fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡Puha por fin se casaron! ¡Woo! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la acuerda del Espíritu Santo este con ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos y hermanas, nos hemos reunido para celebrar el santo matrimonio de nuestros hermanos Sóximo Alberto Menday de la Cruz y Berlinda Ortiz Huerta. Con esta intención, para celebrar estos sagrados misterios, este santo matrimonio, juntos vamos a reconocer nuestros pecados. Yo conchizo ante Dios todo poderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho desde sanito, palabra, obra y vención, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso os ruego a Santa María, que siempre vive, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos, que me creceran por mí, ante Dios nuestro Señor. Han bebido aquí hermanos, para que el Señor ante el ministro de la iglesia, de esta asamblea, consagre con su sello el amor que los une, Cristo los bendice propiosamente con un nuevo sacramento a ustedes, a quienes los santificó en el bautismo. Los enriquece y da fuerza para que se guardan siempre en mutua finalidad, y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Por tanto ante la iglesia, les pregunto sobre su intención. Queridos hermanos, vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente, al elegir el estado matrimonial, ¿están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente durante toda la vida? Sí, Padre. ¿Están dispuestos a recibir de Dios amorosamente a los hijos, a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, Padrecito. Sí, Padrecito. Así pues, ya que quieren contraer el santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y su iglesia. Yo soy Simón Mantari de la Cruz, te recibo a usted, Erlinda, como esposa. Te prometo, te prometo, ser tu fin, infavorable, defraudable, el adverso, el adverso, con salud, con salud, con enfermedad, mi enfermedad, así amarte, así amarte, y respetarte, respetarte, todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. Yo, Erlinda, te recibo a ti, Señor, te recibo a ti, Señor, como mi esposo, y prometo, serte fiel, infavorable, en lo adverso, con salud, con salud, o enfermedad. Y amarte, y amarte, todos los días de mi vida, hasta que la muerte no se pare. Este consentimiento me han manifestado ante la iglesia, el Señor en su bondad lo confirme, y derrame su bendición sobre ustedes en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y lo que Dios ha unido, que el hombre no los separe. Que el Señor bendiga a estos anillos, que van a entregarse mutuamente en señal de amor y fidelidad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. ¿Cuál es para la novia? ¿Cuál es para la novia? Para la novia. El más pequeño. El más pequeño. Agárrate. Agárrate. La brinda. La brinda. Recibe este anillo. Recibe este anillo. En señal de mi amor. En señal de mi amor. Y fidelidad. Y fidelidad. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Del Hijo. Del Hijo. Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Amén. Amén. En señal de mi amor. En señal de mi amor. Y fidelidad. Y fidelidad. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Del Hijo. Del Hijo. Del Espíritu Santo. Amén. Después de cambio. Les recuerdo lo que han dicho, ¿no? Te recibo a ti. Como mi esposo. Como mi esposa. ¿No? En las buenas. En las malas. Con salud. Y con enfermedad. Hasta que la muerte nos. Separa. Y se han dado el signo del anillo, ¿no? ¿Qué han dicho ahí? Recibe este anillo. El señal de mi amor. Y fidelidad. No sean como muchos, ¿no? Dice el anillo. O ¿cuántos dicen no? Bueno, casados en la casa. Solteritos en la calle. No, no. Tienen que llevar ustedes siempre ese anillo. Para que alguien ve. A no este estar prohibido. ¿No? Entonces que el Señor. Los bendiga. ¿No? A ustedes. Y sigan. Y él. En este sacramento. De matrimonio. Ya son esposos. Marino. Y mujer. Fuertes. Muchos aplausos para ellos. Gracias. 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 Yo soy el Padre que partes en tu mesa, yo soy el Vino que bebes en tu fiesta. Por Cristo, con ella de Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo hoy, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su fin de enseñanza, juntos nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estés al cielo, santificado sea el amor, venga a nosotros creer, agace su voluntad en la tierra como en el cielo, da los ojos para mantener allí, perdóname a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los malos, Señor, y concedemos la paz en nuestros días, para que, venganos con un santuario, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que hiciste a los apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedeme la paz y la unidad, tu querida y sin reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con ustedes, y con tu Espíritu. Pueden darse ahora fraternalmente, en su brazo, de la paz. Yo quiero mucho entreguer esta vida, sencilla noche una mala amiga, quiero llevar la sorpresa al viento, de no llorar, pero de contento, quiero llevar este canto a amigos, quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, así más fuerte poder cantar. Algo no perfecto Te amaré Te amaré Te amaré Como no estás perdido Te amaré Te amaré Como nunca Se ha sabido La 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 Porque así He decidido Te amaré Te amaré Por ponerte alto Un ejemplo Te diré Cuando tengas manos Frías Te amaré Con tu pala Autografía Y tú no sabes perder Con defectos Y manías Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré A colpe de recuerdos Te amaré Te amaré Hasta el último momento Poderoso Descienda Sobre ustedes En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Hermanas La misa La misa Que hemos celebrado En el sacramento Del matrimonio De nuestros hermanos José Manuel Berto Manitari De la Cruz Y Arvinda Ortiz Huerta A Terminado Podemos ir llevando La paz Del Señor Demos gracias a Dios Te amaré 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 dos testigos dos testigos Aplausos. 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 Desde la maravillosa tierra de San Jerónimo de Tsunán para el Perú y el Mundo. Es así como Erlinda y Sossino el día de hoy continjeron nupcias en esta maravillosa tierra, ¿no? De San Jerónimo. Ahí están los flamantes esposos, saliendo ya. ¡Bien! ¡Lonito! ¡Que viva y que viva los flamantes esposos! ¡Abre la boca! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡No sigue el arroz! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡No, no, no! ¡Abre la boca! ¡No fue el momento! ¡Estás salvando! ¡Sarga, mamá! ¡No más, salga! ¡Sarga! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Y comenzamos las felicitaciones en forma ordenada, por favor. Adelante, caballero, con la colita. ¡Vaya, habla con usted! ¡Vaya, habla con usted! ¡Ingresa, mamá! ¡Pasa, pasa! ¡Derecha, izquierda! ¡Ya, ya, ya! ¡Toma, sola! ¡Toma, sola! ¡Respitando que se llamaba en el Bernabé! ¡Por eso! ¡Por eso, pero no te hablaba, papá! ¡Vaya, ya! ¡No te hablaba, papá! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡De ese lado, amigo! ¡Mamá, amigo! ¡Con la cola de... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito ahí está! las felicitaciones del caso a los flamantes esposos en este día tan especial ahí está adelante y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Qué bonito, qué bonito de esta manera pues los flavantes esposos el día de hoy en esta hermosa tierra de San Jerónimo de Tunán para el Perú y el mundo! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito, qué bonito es así como en la tierra de Jerónimo de Tunán! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, señor Padrino! ¡Rosónico! ¡Eli Salvador Justinas! ¡Salvador, ciudad de Eli! ¡Vamos, señor Padrino! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ahí están, pues, los señores Padrinos! ¡También el día de hoy, pues! ¡Llevando este hermoso matrimonio! ¡Acompañando a sus adicados! ¡A sus nuevos hijos! ¡En esta tierra hermosa de San Jerónimo! ¡Es de un amor! ¡Qué bonito! ¡A toda la familia presente, pues! Hoy, acompañados de la orquesta Super Haces Internacional Perú ¿No? La orquesta Super Haces Super Haces Internacional Perú Quienes son los responsables de hacernos mojar... de hacernos mojar la camiseta ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Échale, mi hermano! ¡No! ¡Que no hay primera sin segunda! ¡Que no hay segunda sin primera! ¡Que no hay segunda sin primera! ¡Cuáles este é un gigante! ¡Ah! ¡Yé, sois! ¡Suscríbete al escenario! ¡Guay! ¡No hace ya na, ya! ¡Suscríbete al escenario! ¡Etuja la illegal! ¡Suscríbete al escenario! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonito! Ahí está pues recibiendo las felicitaciones la pareja acá en San Jerónimo de Tuna ¿no? Erlinda y Sócimo ¿no? El día de hoy contrajeron nupcias acá en esta hermosa iglesia claro que sí, qué bonito, qué bonito ahí estamos, pues ahí estamos toda la familia acompañando los amigos, familiares quienes nos, se han dado cita para estar acá presentes, presentes acá ¿no? claro que sí y para los que están viendo con producciones a uno claro que sí, ingresa al Facebook, por favor, y ahí está todo listo claro que sí, vamos a seguir gozando disfrutando, que la vida es única échale en hermano adiós adiós de tantas flores te vas a olvidar de tantas flores te vas a olvidar ahora para no, el padrino va a ver eso, eso, eso a ver señores cerramos el circuito y vamos a bailar caballero que la vida es única claro que sí vamos a gozar vamos a disfrutar me la pachorran a los novios también, por favor los cuadritos los cuadritos los cuadritos eso, 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 eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo, bravísimo! ¡Guau! ¡Frente a frente! ¡Que dure media hora! ¡Si no, no hay orquesta! ¡Adelante con el beso! ¡Beso, beso, beso! ¡Bonito, bonito! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Creo que se están hortiendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Como que se están enamorando recién! ¡Sí, sí, sí, recién, recién! ¡Ahora bailando, bailando! ¡Paula! ¡Vamos! ¡Capani espinosa! ¡Para la Capani! ¡Ahora, ahora! ¡Hasta el centro! ¡Vamos! ¡Hasta el centro, comandante! 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 ¡Claro que sí! Bailemos, a ver, bailemos, gocemos, disfrutemos que la vida es única. ¡Claro que sí! Para todos mis amigos de México, un abrazo. ¡Hasta el centro, comandante! 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 A ver, a ver, un poquito más acá Eso, eso, eso Con mis amigos de Huánuco Con mi familia Condesa Oranga en Cerro de Pasco Qué bonito, las palmas, señores Qué bonito Ahí está la familia Prestero que el día de hoy En este hermoso matrimonio Se han venido todos, todos Acá a acompañar a los flamantes esposos A Sosimo, a Erlinda Claro que sí, la señorita se ha escapado de la discoteca también Se ha escapado de la discoteca Toda la familia presente el día de hoy Los veo preocupados, será por el gasto que han hecho Qué ha pasado No hay fotos por acá, estamos tristes No, estamos, en el local va a ver todo Ahí van a hacer toda la sesión de fotos Vamos a bailar, señores Esto, esto Voy a dejar la competencia Abra, abra Creo que yo voy a bailar y ustedes van a grabar Esto, dale, duro Abra, abra Yo no sé qué pasa conmigo Que cuando veo rojo yo me puedo como el toro Eso, eso A ver papá, vamos Amigo de Guatemala Ahora, papá, ahora qué dirás Ahora es cuando de rajar ese zapato Familia con besos, se va a pagar Eso Un, dos, ocho Un, dos, ocho Eso 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 Vamos, señorita Ahora Vamos Chau, chau 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 ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¿Y dónde están los yernos y las mueras interesadas? ¿Dónde están? ¡Ahí están! ¡Claro que sí! ¿Dónde está la nuera? Por allá está, ¿no? ¿Eras o no eras? ¡Eras! ¡Claro que sí! ¿No hubieras dicho interesada ya no? O sea, interesada en tu esposo ¡Ay, ay! Explíquese bien ¿Sabes? Ahí está, pues ¿También yerno, no? ¡Yerno! ¡Interesado! ¡Claro, interesado! ¡Claro que sí! ¡Qué bonito, qué bonito, ¿no? Si es que ellos son también, pues, parte de la familia allá, ¿no? Próximos matrimonios, ¿no? Ustedes estaban esperando que papá y mamá se case Ahora les toca al siguiente año ustedes, ¿ya? Yo voy a venir gratis, ¿ya? ¡Bailó! ¡No era muy bueno! ¡A la llanquen por luego, ¿ya? ¡Claro que sí! Yo voy a venir gratis con secas Entonces, bailan, se gozan, se disfrutan Yo no sé, ah, cuando veo rojo yo me pongo como el toro ¡Jajajaja! ¡Ay, bien! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¿No? Hoy se viene el décimo hijo, ¿me cuentan? ¿Ah? ¡Presenta! ¡Ahora! ¡Eso! Y nos vamos a la ciudad Salta de 29 en el mundo Cerro del Paso 23, 24, 25, 26 En la tierra de... ¡Nos Diego del Parú! ¡Dale, duro! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, mami! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, mami! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡No, papi! ¡Adeurado! ¡Eso, eso, eso, eso ¡Vin, güero, gracias! ¡Ah, aguanta! ¡Ay, acaso, ¡Vamos, papi! ¡Ant бо, papi! ¡Vamos, papi! ¡Muchas gracias! Tienen que fabricar el último hijito, el décimo hijito esta vez. Un marimacho. Un marimacho. ¡Qué bonito! Más varones hay aquí en esta familia. Nueve hijos, ¿para qué más? Bueno, ellos se van rumbo al local, ¿no? Rumbo al local. De esta manera, pues, se despide mi flamante, ¿no? Linda. Ahí está nuestro amigo Sossimo, presente. Y está decorado con un carro vino tinto, mis amigos. ¿Cómo? ¿Qué o no? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Ahora sí, pasamos a la mesa de ozón. Ahora vamos a ceder el micrófono al señor Sosimo Ortay de la Cruz. Él es uno de los protagonistas de esta historia, de amor, de esta historia familiar. Vamos a ceder para el cual decir sus palabras de agradecimiento, de bienvenida y para que pueda expresarse y que se le diga algo especial. Para que voy a pedir fuerte aplausos para motivarlo. Fuerte los aplausos para motivar al señor Sosimo Ortay de la Cruz. ¡Adiós, señor Sosimo! ¿Salud? ¿Salud? En el primer lugar, quiero agradecido a toda la compañía que está presente, mi hermanita, mi hermano, mi padrino Rodolfo Vélez, Salvador, mi madrina, Agustina, Salvador de Vélez. Te quiero decir, te quiero decir, familias. En general, los felicito a todos, ahorita que está haciendo un matrimonio. mi padre. Y en más, felicito a mi linda madre, y a dicha que descanse, mi padre, mi lindo padre, y mi sueldo, y mi sueldo que descanse en paz. Y más, familias. No quiero llamar muchas palabras. Quiero que estamos hasta las últimas. No se pierdas. Y muchas gracias. ¡Puérdense los aplausos, señoras y señores! Por esas bonitas palabras, del señor Sosimo, a continuación, vamos a hacer el micrófono a la señora de Frita, Ortiz Coita, para que pueda también expresarse en este vía tan especial. Vamos a motivarla con fortísimos aplausos, señoras y señores. ¡Puérdense los aplausos! ¡Puérdense los aplausos! Señores familiares, todos los presentes. ¡Aciérdense, acérdense! Muy buenas tardes, todos los familiares presentes que están acá. Agradezco mucho a todos los presentes. En primer lugar, como digo, gracias a Dios, que nos da, como dije, la paz del día, a todos nosotros. Poder, quizás estamos en este momento, estamos parados, todos acá presentes. Gracias. Honores familiares, honores molinos, primos, espuñados, espuñados. Muchas gracias. Y agradezco a todos ustedes que se han dado un día en un especial que les da presente. que les da presente. Gracias, amiguita suegra, que está presente, sola, también de los huevos, del cielo, que está mi padre, que está amiguita suegra, que está amiguita suegra. Y también suegra. Quizás, por ellos, nos está dando una conversación que estamos con ellos. Gracias, por todo ello. Muchas gracias. Aplausos. 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 Entendemos que nos llevan en parla y estamos, no piñonete, en estos momentos, no solamente como usted dice, para celebrar, sino también, hermandarnos, reflexionar y recordar a nuestros ex queridos. Como más, y los, al fin, vamos a, se ve el micrófono del señor Raúl, por ti, ¿verdad? Ayer vamos a continuar con un fuerte abrazo, porque se ha eliminado en acercarse para poder, erigir, muchas palabras, en este día tan especial, para esta pareja, de felices de esposos. Buenos días, señoras y señores. Señoras y señores, señores, patinos, que le dicen sus familias, tengan a ustedes muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer, agradecer a los compadres, que en estos momentos, están haciendo, están llegando cuestiones muy importantes. y, con los hechos, por el citar, como padre, de mi hermana, de mi, y de mi hermana. Amén.